Con el patrullaje de las fuerzas federales, el gobierno de Tamaulipas garantizará la seguridad en las carreteras y centros turísticos en el próximo periodo vacacional de Semana Santa. El gobernador Egidio Torrecantú dijo que el blindaje se dará a propuesta del Estado y en él participarán elementos de la Marina, Policía Federal Preventiva y Policía Estatal Tamaulipeca para crear un ambiente de confianza a los pacientes durante el periodo vacacional en el que más recursos y turistas concentra esta entidad. Siempre tenemos un operativo especial de vigilancia de Semana Santa con la participación tanto de las Fuerzas Armadas como en este caso de la Policía Federal Preventiva que nos ayuda mucho a cuidar las carreteras de nuestro Estado. En Tamaulipas la veda electoral ha sido respetada por todos los partidos políticos y sus representantes, afirmó el vocal ejecutivo de la Junta Local del IFE Arturo de León Loredo y aunque admitió que aún hay desconocimiento sobre los nuevos procedimientos electorales que impiden a los partidos hacer pronunciamientos, dijo que al menos en esta entidad la comunicación entre autoridades electorales y los institutos políticos ha sido fundamental para que los segundos no incurran en violaciones a la ley. En general yo he visto mucha disposición, no nada más he visto, sino que los partidos políticos a través de sus representantes que tienen ante el Consejo Local han expresado su compromiso de cumplir con la parte de la ley. Tan es así que continuamente estamos en comunicación, consultan, oye puedo, podremos hacer esto, no habrá problemas y eso ha facilitado mucho, al menos en Tamaulipas, que las cosas se vayan llevando de una manera normal. La Secretaría de la Defensa Nacional le enmendó la plana al titular de Seguridad Pública de Tamaulipas al rechazar que exista falta de coordinación entre los niveles de gobierno para combatir la inseguridad. Y es que el general brigadier diplomado de Estado Mayor Gerardo Medina Sánchez desmintió a Rafael Lomelí Martínez, quien había declarado que los bajos resultados en la lucha por regresar la tranquilidad al Estado se debía a una descoordinación entre las instituciones que realizan esta tarea. Por lo que corresponde a nosotros con ellos, no creo que haya esa deficiencia, ya que estamos constantemente reuniéndonos o platicando de una u otra manera. Por lo que corresponde al resto de los delitos que existen en la ciudad, no pudiera yo decirle cuál es la realidad. Nosotros estamos en apoyo a la seguridad pública, pero en actividades contra la delincuencia organizada. Solo así. El secretario general de gobierno, Morelos Canseco Gómez, corrigió la permanencia del ejército mexicano en Tamaulipas será hasta diciembre del 2012 y no hasta mayo del 2013. Y es que inicialmente se dijo que Tamaulipas solicitaría la ampliación de un año del convenio de colaboración entre el gobierno federal y estatal para que las fuerzas federales asistan al Estado. Pero la transición de poderes cambia los planes. La petición tiene que ser respetuosa de los tiempos constitucionales del gobierno de la república. La petición es para continuar con la estrategia por el tiempo que constitucionalmente el gobierno de la república lo pueda hacer. Equipo, Centro Noticias Tamaulipas.